Muy buen día parceritos de Vintage Toys Miren en este video quiero mostrarles esta hermosa pieza que me acaba de llegar al local Mírenla Esta es una pistita así como de carritos de robots en este caso Es hecha en pasta, toda en pasta Fue hecha en Taiwán en los años 1985 Y la pueden encontrar así como en internet como sale acá en su caja Kissman Robot Machine Esta es su cajita original Miren aquí me llegó con, así con tres robots Creo que solo venía con tres Tres de estos hermositos robots Mírenla Y ahora vamos a ver el funcionamiento Es una cosa muy curiosa, muy rara, difícil de encontrar en mi país Encontrar estas piezas es muy difícil Vamos a ver el funcionamiento, necesita dos pilas tipo D Miren así viene por detrás Y está muy bonita, muy curiosa Vamos a ver cómo habla Esta es la caja, miren acá Miramos que dice la caja Kissman Robot Machines 1985 por Dian Toy Industrias Diseñado por 2Play por Japón Es como Taiwán, he hecho en Taiwán pero por los japoneses Mandaba a ser por los japoneses Entonces vamos a ver el funcionamiento Creo que está muy bien nivelado Creo que esté bien nivelado Si no, no No agarras bien Bien nivelado porque ahí se traba Pero si ven, mira, deja el robot Sale Empuja los otros y así lo vuelve a hacer Aquí es el ciclo Qué tal esta hermosa pieza Bueno, acá tengo que por las pilas también Le alumbra este ojo Debería alumbrarle Se compara unas pilitas nuevas Pero estoy muy contento por esta pieza Que nos llevó Miren acá dice Robot Machines 7021 Los que no son los que lo quieran encontrar Ahí en internet Ahora se le apagó el ojo Está poniendo el puerto ahí Ya siempre tiene sus añitos Está muy bien, ya no? No olviden dar like Suscribirse a mi canal Si les ha gustado el video Y comentar que les ha parecido Nos vemos en el próximo video No apagamos No les muestro bien los robots Cómo son Son tres robotsitos de estos Estos robots están hechos como Como en aluminio Tres robotsitos de verdad Esto es desarmable Y esto también se lo quita Queda así Tres piezas Ahora sí Pero les haya gustado beginner Segundo No 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 Ok No 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 Gracias por ver el video.